Se caido la guagua, llegó el exagerado como el vocero En la valla de Caldear sonó un antebo Pasando el rolo, volvió en el solo compone Y lo jode como quiera, acompañado a todos los que estén mi chance Digo sin quitarte, guante, tirando adelante Victorioso con Dios por delante Si quieres llegar somewhere, I'll take you there La rig flair, I'm a body slam, yo hasta en la oreja Body cuasta el hueso, buscando progreso Simplemente eso, mi juego es el peso Cogiendo el peso, le meto sesos Macra...